O de Cadica muy visca, compadrón. Compadrito a la violeta, si te viera Juan Malevo, qué calor te haría pasar. No tenés siquiera un cacho de ese barro chapaleado por los mozos del lugar. El escudo de los guapos no se cuenta entre los tuyos por razones de valer. Tus ribetes de compadre te engrupieron, no lo dudes, ya sabrás por qué. Compadrón, por antuaneado de vivir, entre los amigotes que te siguen. Sos pa' mí, aunque te duela, compadre sin espuelas, retazos de bacán. Compadrón, cuando quedes viejo y solo, compadrón, y remanches tu retrato. Notarás que nada has hecho, tu puerretín desecho, verás desmoronar. En la timba de la vida sos un punto sin arrastre sobre el laipe salidor. Y en la cancha de este mundo sos un débil pal viabazo, el chamullo y el amor. Aunque busques en tu verba pintorescos contra flores pa' munirte de caché. Yo te digo a la sordina, Dios te ayude, compadrito de papel maje. Compadrón, por antuaneado de vivir, yo entre los amigotes que te siguen. Sos pa' mí, aunque te duela, compadre sin espuelas, retazos de bacán. Compadrón, cuando quedes viejo y solo, compadrón, y remanches tu retrato. Notarás que nada has hecho, tu puerretín desecho, verás desmoronar. Notarás que nada has hecho, tu puerretín desecho, verás desmoronar. Gracias.